Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy he reservado estos 5 minutos de vuestro día para hablaros de un tema que imagino estará en la mente de muchos o al menos está en la mía. Vamos a hablar de la siguiente temporada que como ya sabéis se retrasó a mañana, no ha sido mucho retraso así que está bien. Y ya que sacamos el tema, muchos de vosotros habéis estado pasando a Instangaming a coger vuestro Season Pass antes de la siguiente temporada. Tenéis un enlace en la descripción por si os apetece cogerlo, ya que ahora mismo está bastante, bastante baratito. Cogedlo donde vosotros veáis, también está haciendo Ubisoft unas rebajas en su propia web, así que si os apetece compraroslo os digo que podéis hacerlo en uno de esos sitios bastante baratito, por si os sirve. Pero bueno, vamos directamente a lo que vamos. Esta es una nueva temporada tras otros 3 largos meses. Ya lo hemos hablado bastantes ocasiones en esta temporada, pero ha sido bastante difícil, sobre todo en cuanto al tema del meta. Creo de hecho que hice un vídeo específico referente a esto. Desde hace unas cuantas temporadas el meta está tomando unos giros bastante más dramáticos de lo que mi corazón soporta. Como ya sabéis, antes estaba muy encaminado hacia los Roamers en defensa, lo cual hacía el juego muy rápido. Y ahora podríamos decir que el juego sigue siendo bastante rápido, pero completamente a lo opuesto. Ahora los Roamers están bastante clavados en el sitio, por los nuevos operadores que han ido sacando después de ese cambio de meta. Y bueno, como os comentaba, en general ha sido una temporada en la que yo personalmente y sé que muchos otros no han disfrutado mucho de jugar. No solo por el tema de que haya, como os he dicho, mucha gente que corra mucho, sino por los nuevos operadores y funciones que se han ido acumulando en estas últimas temporadas. Para mí, en teoría y de una forma ideal, cada temporada debería traer nuevas cosas a la mesa. Y además tendría que intentar contrarrestar un poco, si es que están mal, las cosas que se hayan añadido en anteriores temporadas. En este caso yo creo que lo más apropiado habría sido sacar operadores que contradijeran un poco este meta de ahora en el que no te puedes mover como defensor. Y veo una respuesta encaminada hacia esto. Bueno, yo creo que podríamos decir que es un poco parcial. Por un lado me gusta que hayan decidido el cambio de la velocidad. Ya sabéis, si no lo habéis oído, los más rápidos ahora son un poco más lentos y los más lentos ahora son un poco más rápidos. Lo que deja bastante bien a los de en medio, a los de 2 de velocidad y 2 de armadura, porque tienen beneficios de los dos lados y ya no se ven tan penalizados por esos temas de velocidad. Aún así, el igualar eso es bastante guay. Ahora no habrá polos tan opuestos en el juego y eso yo creo que hace que haya menos desequilibrio. Pero por otro lado creo que los operadores que han metido, que son Alibay y Maestro por supuesto, no tienen por qué cambiar mucho lo que es el meta actual o al menos no lo harán de una forma frontal. Sí, Maestro va a cogerse para impedir que se plante tan fácilmente y para impedir rusheos, aparte de su muy importante función de recoger información. Pero por su lado Alibay va a ser la maestra del engaño y el tocawebismo. Eso mola. Sin embargo, ninguno de los dos lucha directamente contra el meta actual. En mi opinión habría sido importante sacar un gran counter de Lion, Doca y todos estos operadores que te seleccionan y te seleccionan y hacen querer que te retire si eres Roamer. Teniendo en cuenta las funciones de Alibay y Maestro que acabamos de comentar muy brevemente, creo que ahora mismo solo veo una adición en vez de una corrección. Es decir, ahora mismo hay una pila de habilidades que en teoría deberían corregirse o debería hacer que funcionaran mejor, que tuvieran counters, etc. Y ahora le hemos tirado dos más encima. Hay una que está muy bien, la otra también está muy bien, pero no luchan contra el problema que tiene mucha gente con esta temporada. Y eso es lo que yo creo que puede hacer que, si no se sigue trabajando en ello de una forma pronta, pueda detraer de la experiencia de juego aún más. Pero bueno, tampoco tengo yo ánimos de ser tan negativo, prefiero centrarme en lo bueno y es que no soy un dev, así que no sé bien cómo va a responder el juego tras esto. Y aún así, los siguientes DLCs prometen bastante, no sé si habéis estado atentos, pero hay unos cuantos leaks sobre nuevos breachers, lo cual es muy bueno. Cosas que modifiquen el mapa, dámelas todas, las quiero ya. Y hablando de mapa, Torre se va de Ranked. Bueno, ya solo falta que se vaya a Parque de Atracciones y metan un mapa balanceado como Favela, por ejemplo. Yo creo que Favela estaría muy bien, sería un mapa... Favela es un mapa competitivo, es perfecto. O al menos eso dice la comunidad y la comunidad siempre tiene razón. Prima Favela. Y bueno chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o que simplemente hayáis disfrutado de oír durante 5 minutos mi opinión sobre lo que nos podría deparar el día de mañana. Literalmente el día de mañana, porque la operación sale el jueves. Así que decidme todo lo que penséis en comentarios. Hay mucha gente últimamente que me comenta, aparte de que no le llegan mis vídeos a la feed, lo cual es algo interesante que deberíamos examinar en el futuro, que el juego le está aburriendo un poquito y que necesita un poco de frescura en el body. Así que decidme si Alibi, Maestro, el nuevo mapa, os parece que traen propuestas interesantes. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós chavales. Adiós chavales.